Vamos a saludar a un amigo de la casa, al ex secretario de comercio del interior, el licenciado Guillermo Moreno, más conocido como Guillote para nosotros. ¿Qué tal Guillote? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Tonieti? Un placer hablar contigo, como siempre. Igualmente. Bueno, estás siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con el plan de precios presentado por el ministro Sergio Massa, por el secretario de comercio actual, Matías Tombolini. ¿Tenés alguna opinión al respecto sobre la viabilidad de ese programa? Mira, yo creo que no saben lo que hacen. Arrancaste tranquilo, vean. Sí. No, no saben lo que hacen. En el caso de Massa es obvio. Es un economista joven, un muchacho que creo que tampoco ofreció mucho el derecho, mucho menos la economía, no fue empresario, no fue dirigente sindical, no estudió economía. Digo, es un audaz como puede pensar que puede saber economía en este momento. Es un audaz. Y son más audaces los que de alguna manera le están dando el soporte, fundamentalmente, Cristina, ¿no? O sea, una gracia inconcebible, a tal altura rayana con la irresponsabilidad. Pero bueno, también fue una irresponsabilidad haber elegido a Alberto en soledad. Y bueno, continúa con este esquema de irresponsabilidad y bueno, ese es su futuro, ¿qué va a ser? A ver, te voy a problematizar tu razonamiento. Vos siempre sostuviste desde el principio que se equivocó eligiendo a Alberto. ¿A quién tendría que haber sido candidato o candidata a presidente en el 2019? ¿Para vos? Como habíamos quedado en el Partido Justicialista. Lo habíamos hecho cuando elegimos la lista unidad en marzo del 2016. Partido Justicialista estuvo al borde de la intervención. Pero no me estás contestando la pregunta. Sí, como habíamos quedado con las PASO. Bueno, pero ¿y a quién votabas vos en las PASO? Y había muchas fórmulas. Estaba Rodríguez Sá, estaba Rossi, estaba Solá. Estábamos nosotros, que obviamente íbamos a conformar una fórmula con alguien, íbamos a acompañar. Elegía el peronismo como siempre fue. La irresponsabilidad fue tomar una decisión en soledad sin temor a equivocarte. Porque si tuvieras temor a equivocarte, decís consulto, lo hago, no nos ponemos de acuerdo, vamos a las PASO. Mirá, eran dos alternativas que teníamos en marzo del 2016. Y así se armó el Consejo Nacional del Partido Justicialista. Que yo integré. ¿Cómo era? O nos sentábamos en una mesa, todos, todos, desde Dualde hasta Cristina, todos los gobernadores, todos los intendentes, todos. Y elegíamos una fórmula por consenso para el 19, eso lo arreglamos en el 16. O íbamos a unas PASO competitivas. Y listo. No esta irresponsabilidad. ¿Cómo no tuvo el temor a equivocarse? ¿Cómo no lo tuvo? ¿Cómo puso el destino de la patria y su pueblo en una decisión en soledad? Guillermo, digo, la fórmula de Cristina fue de todas formas una fórmula ganadora. No, porque ganar es gobernar bien para el peronismo. Es la felicidad del pueblo de Andrés a la patria para el progresismo. También, veamos un poco más pragmáticos. Es el objetivo de ganar una elección. Perdón, estoy hablando. Déjame, déjame. Para el peronismo, yo estoy hablando desde el peronismo, vos estás hablando con un peronista. Para el peronismo, ganar una elección es un medio, no es el fin. Por eso dije en su momento lo que dije. Y lamento haber tenido razón. Ahora, es una irresponsable Cristina, y sigue siendo, avientando, dándole el soporte político a Massa, que es un atrevido. Cuando vos jugás al fútbol y sos un atrevido, la tribuna lo aplaude si le sale bien. Es como el loco Gatti. Le salía bien, la cancha se venía abajo. Le salía mal, no podía salir de la cancha. ¿Está bien? Bueno, esto es lo mismo. Ahora, una cosa es un partido de fútbol, y otra cosa es la Argentina. Un pueblo, una patria. Eva, Eva ahí quería hacer un comentario, una pregunta. Eva, adelante. No, no sé, me parece que a ver, Néstor Kirchner también era un atrevido, y no era un economista, y sin embargo manejó la economía. Digo, no sé si eso es reprochable para... ¿Pero quién te dijo eso a vos? ¿Pero quién te dijo eso? Yo estuve ahí. ¿Cómo se atreve a decir eso? A ver, Gisermo, por favor, dejemos que formule la pregunta. Yo también soy peronista. La respondes, por favor. Por favor, Eva, formula la pregunta, por favor. Sí, no, digo, primero aclarando, digo, yo también soy peronista, digo, hasta así es, no... Digo, ¿para qué? Estamos debatiendo entre peronistas, ¿no? Sí, sí. Pero ¿quién te dijo que Kirchner manejó la economía? No manejó la economía. Para mí sería una novedad si usted me dice que Kirchner no manejó la economía. Pero de ninguna manera yo estuve ahí. Yo estuve ahí. ¿Y quién la manejaba? Pero que no tenga duda que fue la baña primero, y después fuimos los que teníamos que ver con la economía. ¿La manejaste vos, Gisermo? Todos. Era un equipo. Era un proyecto colectivo. ¿Y las decisiones de política económica quién las tomaba, Guillermo? Pero obviamente el proyecto colectivo iba generando un modelo. ¿Y Alberto no era jefe de Gabriel? ¿Cómo te pensás que se levantó Kirchner un día y dijo, el dólar va a ser competitivo a tres pesos? Cuando Prat-Gay quería acompañar el uno a uno con el real. Vamos a los temas centrales. Vamos a los temas centrales. El ministro de Economía, de Kirchner, iba a ser un muchacho que se llamaba La Cera, no sé si ustedes se acuerdan. Las Heras. No. Bien. Bien. Revisen el primer debate de Bonelli con los candidatos, con los ministros de Economía de cada candidato. Año 2003. El que va por Kirchner es Las Heras. ¿Quiénes eran Las Heras? Un muchacho economista, con todo mi respeto, que había recomendado De La Sota. Ahora, en ese debate, tiene un desempeño extremadamente flojo. Y ahí Kirchner toma la decisión de que continúe La Habana. Y que obviamente era lo que había que hacer. Obviamente era lo que había que hacer. En ese estamos todos de acuerdo, los que opinábamos de Economía. La Habana se queda hasta el 2005. ¿Cuándo se pudre, entre comillas, con La Habana? ¿Cuándo él deja caminar la inflación? En eso teníamos un desorden. Porque un ala del equipo decía, cuidado con este tema. Cuidado. Y La Habana la dejaba caminar. No, y La Habana, disculpame, estás haciendo un recorte, Guillermo. O sea, La Habana también denuncia el capitalismo de amigos, ¿no? O sea... No, pero no es por eso. Pero no ahí está el problema, no está. Eso se soluciona, siendo Kirchner. Guillermo, vos tenés una interpretación y otros quizás tengan otra interpretación. Pero yo estoy hablando de Economía. Yo te estoy hablando de Política. Bueno, yo estoy hablando de Economía. Estábamos hablando si Kirchner tomaba la decisión económica o se tomaban en el marco del modelo. Porque en algún momento... Pero la conducción política económica de quién era, Guillermo? Pero no estoy... Pero a ver si no entendemos. Estamos hablando de las decisiones económicas. Las decisiones económicas. Obviamente que finalmente, cuando vos decís el tipo de cambio competitivo... Además, Kirchner se dedicó a estudiar Economía, digamos. Era una persona que tenía la curiosidad y se dedicó a estudiar Economía. Pero, escuchame, vos te pareces... Pero, ¿qué crees? Que te empiece a decir... ¿A dónde queremos llegar? Que Kirchner sería Economía. A tu favor, vos lo conocés más a Kirchner que yo. Pero, muchacho, estuve ahí. Por eso. Estuve. Estoy dando un argumento a tu favor, Guillermo. Bueno, entonces lo que tenemos que decir es... Mira, los proyectos colectivos se construyen de manera colectiva. No es cierto que Kirchner tomaba las decisiones económicas sin consultar, sin consensuar, sin que se le explicara cómo era el tema. Pero, escuchame, hablaba todos los días de Dios a las ocho menos cuarto de la mañana desde que fui secretario de Comercio. No es cierto eso. Kirchner no tomaba decisión en soledad. La decisión final, obviamente, siempre es del presidente. ¿Cuándo es la soledad del poder? Después que consultaste y ante caminos alternativos elegís el mejor camino. Por eso sos el presidente. Pero después de un debate intenso, que fue como se gobernó y como se hizo la década ganada, con tensiones, con debates, con discusiones, y obviamente la decisión final, que es la virtud del presidente. ¿Cuál es? No equivocarse en los caminos alternativos. No ordenar un camino sin consultar, que fue lo que hizo Cristina. Mira, a ver si nos queda claro. Un día Cristina me preguntó cuál era la diferencia de conducción entre ella y Néstor. Y le dije, ¿sabe cuál es? Es fundamental. Néstor Kirchner hablaba al final. Y usted habla al principio. Entonces se llena de alcabuetes. Porque cuando vos hablás al principio, ya nadie te contradice. Pero el problema es que te lleva a la irresponsabilidad de pensar que las decisiones que tomás son correctas. Y cuando te equivocás es tremendo. Porque no te equivocás en tu vida personal. Te equivocás en la patria y su pueblo. Guillermo, interesante lo que decís. Y vos como secretario de Comercio, ¿en qué te equivocaste? ¿Qué autocriticarías? Uy, pero escúchame, me faltó... Ya me lo has preguntado eso y te he contestado. Me faltó durante una semana mercadería de la básica, aceite, azúcar, harina. Generé una conmoción horrible, en los mayores sobre todo. No, de política, de decisiones económicas que has propuesto vos o que has impulsado vos. No, 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 si no no hubiésemos crecido. O sea, lo único que te equivocaste es que faltó una semana aceite. Sí, si no no hubiésemos crecido. O sea, lo demás sí hiciste todo bien. Pero sí crecimos. Hicimos la cosa. Después siempre se puede perfeccionar. Bien. Después siempre yo te pregunto a vos, che, ¿qué te equivocaste a hacer en el programa? Y bueno, me vas a decir, mirá... Yo me equivoco todo el día. Bueno, perfecto. Siempre. Pero eso no significa que no salís a la calle y que tu programa no es exitoso. ¿Qué hay que hacer con la inflación, Guillermo, ahora? Y lo que hicimos. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, primero, tuvimos superávit fiscal. Primario. Bueno, no te olvides que yo ya conté que en el 2003 venía Marcol del PON y me la trajo Cornide. Osvaldo Cornide pidió la reunión y vino con Marcol del PON. Donde Marcol del PON me vino a explicar que nosotros estábamos frenando el crecimiento porque no teníamos, porque manteníamos el superávit fiscal y teníamos que tener déficit fiscal. Esa es una conversación que yo personalmente tuve con Marcol del PON. Y yo le dije, está Cornide de testigo, le dije, mirá, estás equivocada. Nosotros vamos a trabajar con superávit fiscal primario. Y hay otra conversación, también muy reveladora de esta, con Mora y Araujo y Liach, que comimos en un restaurante de Puerto Madero, donde cuando les explicamos que vamos a funcionar con superávit fiscal primario, Liach, dice, pero usted lo dice, pero no lo van a hacer. Y yo le digo, ¿por qué no lo vamos a hacer si vengo a comer con usted para decirle lo que vamos a hacer? No, me dice, porque ustedes son peronistas. Bueno, le digo, bueno, a partir de ahí no podemos seguir conversando. Guillermo, yo voy... Cuando nosotros resolvemos el tema de la inflación, es porque teníamos superávit fiscal primario y teníamos balanza comercial favorable. A partir de ahí, esto es obviamente a partir del 2006, empiezan tensiones. Bueno, no te olvides que aumentan los precios internacionales. La baña, ¿cuál es el debate con la baña sobre la inflación? Estamos hablando de economía, no lo que él plantea, porque yo estuve también en ese evento que vos estás diciendo. Él estuvo a la mañana, nosotros fuimos con debido a la tarde y vino Kirchner. Y le enmienda la plana Kirchner a la baña, en la misma reunión de la Cámara de la Construcción. Bueno, estamos hablando de economía. En ese momento, la baña lo que quería es que los precios internacionales irrumpieran directamente en el mercado argentino. Bien. Y ahí el debate era que se deterioraba el salario de los trabajadores, porque se te complicaba la comida. O sea, la otra posición fue, muchachos, que irrumpan los precios internacionales, que venían al alza, al maíz, la soja, el trigo, la leche, la carne, etcétera, en su medida y armoniosamente. Y por eso recreamos la Secretaría de Comercio. Y la baña se tiene que ir. Bien. Guillermo, como siempre te agradecemos mucho el contacto con nosotros y el intercambio de opiniones. Te mando un abrazo muy grande y la seguimos en otra oportunidad. La seguimos cuando vos quieras. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Guillermo Moreno, quien fuera Secretario de Comercio Interior, conversando con nosotros. Faltan ocho minutos.